Ahí, ahí, para poder saludar amigos, miren, esto es vivencias, tradiciones y costumbres de Cayame, para el Ecuador y el mundo. Mi amigo tiene ahí una botella, ¿cómo se llama esto? Un preparado de puntas. Ahí estamos viendo, miren, saluden, saluden, ahí estamos. En esa cámara para todos ustedes, saluden, saluden. Bailen, bailen, que bocen, ahí estamos saludando a todos ustedes, ven. Ahora vamos a ver a ese gallo que saluda a esa cámara. Muy bien, amigos. Vamos a seguir, a seguir participando en este momento. Luchito por el mundo siempre presente el día de hoy desde Cayame, en el centro del corazón de Cayame, para todos ustedes. Llevando la mejor información, las voces, la cultura, la tradición de este hermoso cantón Cayame. Desde aquí, ¿cómo no voy a estar contento y feliz de ser ecuatoriano? Y bueno, llevándoles las mejores imágenes del día de hoy, desde el centro, desde el corazón de Cayame, amigos. Cada uno es regalado un gallo, una gallina, y se va llevando un consejo. Como es la cultura Cayameña que se regala, regala un gallito. Saluden, saluden, ahí están, ahí están, ya están. Saluden, saluden, esa cámara. Saluden, ahí está cámara. Saluden, saluden, saluden. Saluden, ahí vamos. Saluden, ahí está muy bien. Miren la cantidad de personas, son miles de personas que están aquí. Y así seguimos. Dándoles a conocer a cada uno de ustedes. Luchito por el mundo, siempre lo hacen lo mejor. Ahora nos vamos hacia acá. Amigos y amigas, acá como ustedes ven, atrás de mis espaldas. Vamos a caminar de espaldas, vamos a caminar de espaldas. Y entonces les vamos a ver cómo están viniendo, atrás de mis espaldas también, una gran cantidad de participantes el día de hoy. Qué gusto, qué gusto estar, ser partícipe de este gran evento cultural el día de hoy. Desde Cayame, para el Ecuador y el mundo. Bueno, bueno, vamos a ver. Saluden, saluden, ahí vamos. Saluden, saluden, saluden. Saluden, saluden a todo el Ecuador y el mundo entero. ¡Viva San Pedro de Cayame! Muy bien, amigos, que viva San Pedro de Cayame. Ahí estamos viendo y vamos a seguir dándoles a conocer un poquito más acá. En esa cámara, en esa cámara, saludando, saludando en esa camarita ahí. Queremos también darles una cordial bienvenida a quienes nos vengan a nuestro espacio. Bueno, aquí estamos viendo. Miren ese cacho, ese cacho, ese cacho. Vamos ahí, papá. Muchas gracias. Muchas gracias. A nuestros concejales del cantón que le hace. Matías, mi mano, nuestro concejado. Y como vamos a dejar nuestra concejada, Laura. La cuarta, la fe que nos acompaña en los municipios nacionales. El INPC está para iniciar, hoy inicia nuestro alcalde, el doctor Arlota Mazaparta, todo este proceso de declaratoria, de patrimonio inmaterial, de costumbres y tradiciones, de la toma de la plaza, 29 de junio. Aquí estamos con el señor alcalde, ahí estamos viendo cómo baila. Y este patrimonio inmaterial, ahí hemos de presentarles y reconocerles a todo el mundo. Mejora este amor eterno, ahora Dios ha desgraciado. Mejora este amor eterno, ahora Dios ha desgraciado. Bueno, le van a emborrachar al señor alcalde. Y ahí estamos viendo ya, que se está pegando la pura caña. Vamos, por favor, avancemos con Nueva Vida de Cayambe. Muchas gracias, vamos. Seguimos, seguimos Nueva Vida de Cayambe. Ahora queremos recibir, ya está ingresando, la comuna plurídica Florencia Bajo, presente. Un aplauso, por favor. Queremos invitar a un representante. A la señorita Ayuso, por favor, si nos puede acompañar de la comuna jurídica. Concejala Laura. Por favor, ¿cuántos se puede entregar? Un día, mi amor, un día, mi amor. Y ahí va nuestro alcalde. Y ahí va nuestro alcalde. Y ahí va nuestro alcalde. ¡Aquí! ¡Más fuerte! ¡Que viva Florencia! ¡Que viva Cayombe! ¡Avanzamos, por favor! ¡Avancemos, avancemos, compañeros y compañeras! No llores, ni llenamos ¡Bien! ¡Gracias y avanzamos, compañeros! ¡Por favor! ¡Va a escuchar esas coplas! ¿Ahora le toca a ti? ¡Vamos, avancemos! ¡Quiero escucharte cantar! Cervecita, cervecita, mi amor, cerveza de olor amado, mi amor. Cervecita, cervecita, mi amor, cerveza de olor amado, mi amor. Por tu culpa, cervecita, mi amor, por tu culpa, cervecita, mi amor. Por tu culpa, cervecita, mi amor, por tu culpa, cervecita, mi amor. Como decimos en la mañana, pues, la comunidad nuestra, Andriocrasario, participa. Y aquí estamos presentes para decir primeramente que viva las fiestas de... Bueno, aquí estamos con el gallo. ¡Que viva! ¡Que viva el conductor! ¡Miren ese gallo! ¿Qué va a hacer con ese gallo usted? Ese gallo es un grupo de transición que se lleva a la comunidad y que asimimos en Antetrapa. En nuestras fiestas que se acercan y que están próximamente invitados todas las personas a las fiestas de la comunidad de Cariaco. ¡Gracias! ¿En qué fecha es? ¿En qué fecha? Las fiestas se celebrarán el 19 de julio al 22 de julio. ¿Cómo se llamaba el sector o el cantón? La comunidad de Cariaco. ¿En dónde queda eso? A 15 minutos de la parroquia de Ayodas. Muy bien, amigos, ya saben. Ahí estamos. ¡Vamos a gritar con fuerza! ¡Que viva Cariaco! ¡Más fuerte que se escuche de aquí a Quito! ¡Que viva Cariaco! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Avanzamos, avanzamos, avanzamos entonces, señores. Gracias, también. Miren, vamos a entrar aquí un poquito. Vamos a entrar. Yo me adentro aquí, miren. Bueno, yo me adentré acá con la confianza de nuestro amigo Camilo. ¿Sí o no, mi querido Camilito? Toda la vida. Bueno, pues. ¿Usted sí que le gusta el cayambeño? ¿Quién no le gusta a los cayambeños? Vamos a ver unas solteras que encontramos aquí para llevarse para Luchito por el mundo. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Para qué estar casado, gente agrega, manténme! ¡Muyendo con calibrado, variadito y de joven! ¡No me caso, no me caso! ¡Esto sí que no hay neve! ¡Me quiero seguir gozando sin tener que mantener! ¡No me caso, no me caso! ¡Esto sí que no hay neve! ¡Me quiero seguir gozando sin tener que mantener! ¡Qué bien! Miren, tiene razón. ¡Por libras, mamás, mis amigos, ahora en este tiempo! ¡Para qué la vaca entera! ¡Por libras! ¡Muy bien, amigos! ¿Qué tal está? Muy bien, aplaudan, aplaudan. ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Toda esa gente será aquí por nuestro canal! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! ¡A ver, un saludito, mi amiga! ¿Qué le parece lo que esa canción dice? ¡Por libras sería mejor! ¿Qué dice usted? ¡Bien recomendada en estas fiestas! ¡Sí, no es cierto! ¿Para qué comprar la vaca entera viendo cómo comprar libras? ¡Correcto! En estas fiestas así hay que disfrutar. ¡Claro! ¡Vamos a ver a Camilo! ¡Camilo, de una vez en donde, de una vez en donde, antes que se vaya por acá! ¡Vamos a ver esa! ¿Dónde se fue, pues? ¡Se me escapó, Camilito! ¡Para de una vez ese saludo! ¡Aquí me voy! ¡Adentro está! ¡Vamos a preguntarles! Ya estoy acá adentro, solamente voy a decir, mi querido amiguito, para despedirme, pues ese mensaje para toda la gente que te va a mirar a nivel del mundo por el medio de la plataforma de Luchito por el Mundo, que ese soy yo. Y bueno, pues, un saludo de parte de Luchito y aparte de eso, pues, por libras está mucho mejor, ¿no es cierto? ¿Qué dice Camilito? Queridos amigos, soy Camilo Torres, un saludo para Luchito primero, luego para los amigos en el mundo entero, que están mirando en este momento, aquí estamos celebrando las fiestas del Inti Raimi o San Pedro en Cayambe, así que cantando coplas, cantando todo, y poniéndole gana a la tradición en esta tarde, y Doche, que de aquí va para Largo, felicitaciones Luchito por venir aquí a esta tierra linda, a Cayambe, así que invitándoos, de aquí tenemos la fiesta todavía de Largo, para las fiestas de las Octavas de Juan Montalvo, en RAN, les invitamos cordialmente. ¡Muchas gracias! Amigos, estamos ya llevando la información para todos ustedes aquí, mis queridos amigos, este pueblito, este pueblito se llama Punto Achil, Punto Achil, Punto Achil, desde aquí, desde Punto Achil, este pueblito mágico, mis queridos grandes amigos, aquí vamos a bajar nosotros también ya. Desde aquí estamos, vamos a llevar unas buenas imágenes también, para que vean cómo suben, cómo suben, bailando, 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 te conocí, ahí. En el campo hay una flor, en el campo hay una flor, esa es la flor de Chimbalito, esa es la flor de Chimbalito. Esta flor está aquí. ¿Qué me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras, cariño no me le faltar, 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 guambrita. Siguen subiendo y siguen bajando, pero hay una cantidad, cientos y miles de personas que están arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Así se festeja! ¡Vamos a ver! ¡Salud, salud ahí! ¡Vamos ahí! ¿Qué se está tomando? ¡Huisquisito! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Hola, hola! ¡Miren! ¿Esta belleza de dónde es usted? ¡Cayambe! ¡De Cayambe! ¡Que viva! ¡Cayambe! ¿Y qué estamos festejando hoy? ¡Las fiestas del sol! ¡San Pedro! ¡In Tiraime, no todavía! ¡Muy bien! Y la ceñita muy seria ahí, enojada. ¿Por qué? ¿No le dieron hornadito, una cervecita, nada? ¡No, tranquilo, no! ¡Estamos compartiendo por las fiestas de San Pedro! ¡Y que viva! ¡San Pedro! ¡Saludos a todos! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias a cada uno de ustedes! ¡Cuídense mucho! ¡Y seguimos ahora! ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡San Pedro! ¡Cuídense mucho! ¡San Pedro! ¡QuéOranve! ¡San Pedro! ¡Nuestros cab ¡Que viva Callao! ¡Qué bueno! ¡Seguimos caminando! ¡Baila, baila! ¡Se bonita, se bonita! ¡Qué bonitos ojos! ¡Más! ¡Ay, qué bonitos ojos tienes! ¡Ay, es tu carita morena! ¡Ay, qué bonitos ojos tienes! ¡Ay, es tu carita morena! ¡Ay, esos locos serán míos! ¡Ay, aunque me cueste la vida! ¡Ay, esos locos serán míos! ¡Ay, aunque me cueste la vida! ¡Que viva Callao! de carajo esto es música este es arte y esta es tradición como nada reconocer al ecuador y al mundo pero pero en este momento me llevo la gallina ya delante de la niña mire qué bonito y hoy se va a pegar un caldo no es cierto si no se va a pegar un caldo no es donde regalo y eso hay que conservarlo no muy bien un lindo regalo ahí vamos viendo vamos saludando les hay perdón miren desde ese niño ese traje ese sombrero voy a cambiarle de sombrero va a ser niño ahí está bailando está tocando seguimos recorriendo amigos como no dar a conocer en esta parte en esta en este lugar reviven esta calle en esta calle pero que se ha convertido en un lugar estrategia tanto para la venta como también para irse directamente hacia arriba hasta hasta el cerro más alto en donde está el que termina el programa y aún nos van cansados ya no van danseando aquí porque están cansaditos hasta que llegan cansados también vamos a ir vamos a ir vamos a ir eso vamos vamos mis queridos amigos sin cansarse una procesión de gente amigos como ustedes ven una procesión inmensa donde no tiene fin ahora vuelve estamos en el lugar de emprendimiento ahí estamos viendo en donde podemos hacer un pequeño paneo acerca de en donde están exhibiendo ropa se sirviendo de todo un poco como ustedes ven esto estamos aquí en callar en el centro de callambe en donde estamos recorriendo un poquito para de una vez les llevarles también esta parte en esta área en donde no podía faltar también lo que tienen aquí para ofrecer muchísimas cosas entre ellos joyas como también hay juguetes para para niños y ropa también para para niños como ustedes ven toda esta área que también está de emprendimiento el día de hoy en callambe y ahí estamos viendo también joyas 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 como ustedes ven los que les gustan las joyas y hasta ropa para niños también zapatos como igual manera estamos viendo puros zapatos puros también igual para mujeres en donde estamos viendo muy bien hasta acá vamos a hacer un pequeño paneo donde estamos escuchando dándoles a conocer a cada uno de ustedes este lugar de emprendimiento desde callambe que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo va a enseñar que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo va a enseñar que no traicionar claro que sí a verlo lo paso para las hermosas les voy a pedir un aplauso muy muy especial aplauso para Luchito también pues que va aquí vamos vamos recorriendo un poco porque me estoy ya retirando también y de paso pues vamos haciendo este pequeño paneo para todos para que no se quede sin las tomas de Luchito por el mundo aquí estamos recorriendo un poco de ropa como siempre la mejor ropa de en callambe aquí estamos viendo de diferentes partes pero más que viene de Otavalo de Otavalo viene la ropa como ustedes ven Otavalo presente buena ropa bueno bonito y barato así están las cosas aquí por la compra de dos se lleva uno dice ok mis queridos amigos me tengo que retirar ya 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 y bueno ahora sí Luchito por el mundo se despide ya desde aquí a la capital de todos los ecuatorianos ha sido un placer enorme estar el día de hoy llevando los mejores regalos los mejores dulces lo mejor que tiene aquí como ustedes ven nos estamos viendo ya ya en otro momento más que Dios los bendiga cada uno de ustedes será hasta otra oportunidad amigos se despide tu amigo Luchito por el mundo desde aquí desde callambe para el ecuador y el mundo ahora nos vamos a coger el bus para poder seguir llegando el bus el bus nos vamos ahora en este momento a coger el bus mis queridos amigos así es que ya saben no olvides de suscribirte dar un like y activar la campanita para seguir dándoles a conocer de diferentes pueblitos ciudades cantones parroquias pueblitos mágicos como siempre digo yo lo mejor que tiene nuestro país y hoy desde callambe amigos la mejor lo mejor que tiene este bonito cantón así es que un gusto gusto y nos estamos viendo en otro momento más se despide tu amigo Luchito por el mundo